Montevideo, ciudad de gente linda, gente sencilla, gente que día tras días se esfuerza por seguir adelante, muchas veces con miedo a no llegar con el dinero para cubrir las cuentas y miles de preocupaciones que quizás nunca tengan que enfrentar, pero como te digo, es gente común, este es Martín, le gusta ir a la rambla cada tanto, a meditar, a respirar, a descansar, trabaja en una empresa de electricidad y básicamente le va bien, juega al fútbol los viernes con amigos, pasa el tiempo como los debes hacer vos, en redes sociales, ¿qué más te puedo decir? Ah, claro, me faltó mencionar algo, o más bien a alguien. Ella es Melisa, se conocen hace años, fueron juntos al Liceo, eran inseparables, hasta que ella se metió con lo que él llama los locos evangélicos. Él se pregunta qué es lo que le hacen ahí, porque ella cambió un 100%. Hace una semana se volvieron a encontrar, después de un año y medio de ni siquiera una llamada, y lo único que habla ella es de Jesús. Esta semana estuvo contando los días, porque hoy jueves, a las 2 de la tarde, ella lo invitó a su casa. Sin saber que ese día, no solo la iba a pasar bien, sino que iba a conocer a la persona más importante del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Más noticias! ¡Gracias! 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 Y Martín, ¿cómo la pasaste? ¿La pasaste bien? ¿Qué? Ya, si tiene buena barriga, sí, tú divertido. Viste, Tincho, no eran tan raros como vos decís. Raros no, solo es decir. ¿Sí? ¿Raros? ¿Qué es lo que te parece raro de nosotros? No sé, son diferentes, se ríen diferentes, se verán diferentes. Nosotros con mi grupo no tardamos ni un minuto en la mano de brote. Ustedes hasta raro son diferentes. ¿Y vos? ¿Por qué crees que somos diferentes? No sé, porque ustedes practican religión y, no sé, se les buscó a su padre. No Martín, escuchá. Nosotros no practicamos una religión, tenemos una relación con Dios. Que eso nos hace diferentes. Pero no entiendo, ¿ustedes hablan con Dios o rezan? Claro que hablamos con Dios. Y Él nos responde, porque somos sus hijos. ¿Entendés Martín? Para, 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 me estoy poniendo cómodo con Dios. Siempre he escuchado esas cosas, pero no lo entiendo. Y Martín, ¿quién crees que es Jesús? Eh, por lo que sé, es un hombre que mataron hace mucho y de ahí salieron todas las religiones. Mirá Martín, por lo que he aprendido, Jesús no es solo un hombre. Él vino a dar la vida por nosotros y no nos dejó una religión. Él vino a dejarnos su reino. Mirá Martín, Jesús es el Hijo de Dios, que vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Sí. Para salvarnos de toda una vida de pecado que todas las personas vivimos. Él resucitó el tercer día. Y no solo que nos regaló la salvación y el perdón, sino que nos dio el poder de ser hijos de Dios. Y vos, podés ser uno de sus hijos. Ah, pará, pará, pará. Esto es mucho para mí. Eh, déjenmelo pensando. O sea, yo creo, pero a mi manera. No deberías dejar de pasar este momento. Hoy es el día que Dios quiere salvarte. Bueno, lo voy a pensar. Bueno, chicos, cambiando de tema, me voy a tener que ir. Bueno, Tincho, nos hablamos, ¿vale? Pero pensá lo que te dijimos. Bueno, bueno. Martín, ¿cuándo no hay una vez? Y yo, gracias a un tiempo. Bueno, dale, nos vemos en ese, ¿sí? Yo, nos vemos. Ya vamos, yo. Ya vamos, yo. Martín, no había ejercicio de la vida. Él aún no lo sabía. Pero venía a su vida un tiempo muy difícil. Pasaban los meses y su relación con sus padres se desgastaba cada vez más. Gracias. 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 Es así. Martín. Dejame decirte que Dios siempre estuvo a tu lado. Aún antes que te hablemos de Jesús hace un tiempo atrás. Él no abandonó su propósito de rescatarte. Dejame decirte que el amor de Dios nunca abandona. Y aun cuando todos te dieron la espalda, inclusive de tus padres, dicen su palabra que jamás te dejará. Pero ¿cómo Dios podría amarme si yo lo rechacé? Incluso cuando me llamaban yo no atendía porque no quería escuchar de él. ¿Quién podría amarme de esa forma? Justamente por eso, Martín. Eso es Dios. El amor de Dios no puede medirse, no puede compararse, no puede pesarse. Su amor es infinito. Es de lo que él está hecho, por así decirlo. Dios es amor. Y él te amó con tanta fuerza que mandó a su hijo Jesús para salvarte. Para que hoy esa depresión se la entregues a él. Para que él cambie tu vida y transforme esa angustia en alegría. Vamos a sentarnos a que se le cae el piso. Vamos a sentarnos a que se le cae el piso. Vamos. Yo creo que no quiero estar como pecador. Jesús viene por nosotros, Martín, los pecadores. Si hay alguien que no peca o no pecó, que está en el cielo, ya está en condiciones para estar allá. Pero todos nosotros pecamos. Como dice su palabra, estamos todos instituidos de su gloria y de su presencia. Porque el pecado te lleva a eso. A perder todo y por último algo. Pero el regalo de Dios es la vida eterna. Que solo podemos alcanzar el presunto de su Hijo Jesús. La verdad, reconozco que lo que dicen es muy fuerte, pero sí, reconozco que soy un pecado. ¿Cómo puedo hacer para que me perdonen? No tenés que hacer nada. No es por obra, sino es tener fe en Jesús. Quédate para abajo. Quiero agradecerles. Repetir con nosotros. Padre celestial. Padre celestial. Yo reconozco. Que soy un pecador. Que estuve separado de ti. Que estuve separado de ti. Pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido que entres a mi vida. Yo creo que Jesús murió por mí. Y que resucitó al tercer día. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ven a morar en mi corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Y cómo te sentís? No sé, me siento extraño. Como si un peso hubiera salido a mí. Me siento nuevo. Eso es porque estás limpio. Y ahora está Dios en tu corazón. Ahora sos uno de los otros. ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! Bueno, Martín, ¿estás listo? Para qué? Todo esto se tiene para conquistar. ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Action Bueno, la voy a pensar Y aun cuando todos te dieron la espalda Inclusive tu padre Dice su palabra que jamás te dejarás Tengo aquí el llamado Si, está bien, está bien Está bien Su amor es un momento Ahí vamos Su amor es infinito Es de lo que él está hecho Acción Su amor es infinito Es de lo que él está hecho Por así decirlo Dios es amor Te juro de mí Acción 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 Y peca ¿Cómo, cómo, cómo, Minerardo? Espera, espera, Miguel Cuando él cierra ahí, perdón Cuando él cierra ahí Y abre ¿Por qué él no está cagado dentro así? ¿Por qué él no está cagado dentro? 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 ¡Cagado!